Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Demet Özdemir finalmente rompió su silencio. Declaraciones impactantes sobre Khan Yaman y su ex esposa. Demet Özdemir, uno de los nombres favoritos del mundo de la televisión turca, lleva años atrayendo la atención del mundo de las revistas con sus éxitos, su belleza y su vida privada. Özdemir, que de vez en cuando se hila la palestra con sus relaciones que intenta mantener fuera de la vista, esta vez rompió su silencio y aclaró las cuestiones más curiosas. El famoso actor, que habló con tanta franqueza por primera vez sobre su ex mujer y su relación con Khan Yaman, sorprendió a sus fans. Las sinceras declaraciones de Özdemir crearon un efecto bomba en el mundo de las revistas y tuvieron un gran impacto en las redes sociales. Demet Özdemir, que prefiere no vivir su vida privada en público, nunca ha hablado de su matrimonio, que terminó hace mucho tiempo. Sin embargo, el actor rompió su silencio y esta vez contó su corazón sobre su ex esposa. Özdemir expresó lo difícil que fue para él el proceso de divorcio, lo que vivimos con mi ex esposa se debió no solo a factores externos, sino también a problemas personales. Ambos fuimos responsables del fin de esta relación. Esta confesión de Özdemir fue una sorpresa para muchos de sus fans. En particular, el hecho de que enfatizó que las influencias externas no fueron la única razón detrás del fin de la relación demostró que estaban experimentando un profundo conflicto en su relación. Al afirmar que el divorcio fue un punto de inflexión en su vida, la famosa actriz explicó por primera vez el cansancio emocional que experimentó tras este proceso y cómo se recuperó. Este proceso me enseñó mucho. Maduré personalmente y me aferré más a mi carrera. Superé los días difíciles trabajando. El apoyo de mis fans y seres queridos me dio luz en ese periodo oscuro, dijo, expresando cómo superó las dificultades que vivió. Estas declaraciones de Özdemir revelaron la fragilidad y la profundidad emocional detrás de su postura firme. Las declaraciones de Demet Özdemir no se limitaron a su ex marido. Özdemir también confesó mucho sobre Can Yaman, cuyo nombre se menciona desde hace mucho tiempo. Özdemir afirmó que siempre ha habido un vínculo muy especial entre él y Yaman y afirmó que, aunque esta relación se mantuvo en el marco de la amistad, a veces fue malinterpretada desde fuera. Siempre ha habido una fuerte amistad entre Can y yo, pero esta amistad fue llevada en diferentes direcciones en los medios. Siempre nos entendimos muy bien y avanzamos con respeto, dijo, revelando la profundidad detrás de su amistad. Özdemir afirmó que este fuerte vínculo de amistad con Can Yaman tuvo un impacto positivo en su carrera y dijo, trabajar con él me aportó mucho tanto a nivel profesional como personal. Siempre he admirado su determinación y disciplina para trabajar. Estas características me inspiraron. Estas declaraciones de Özdemir muestran que la relación entre ambos no se trata solo de armonía en el set, demostró que también se apoyan mutuamente en la vida real. Demet Özdemir también enfatizó que las noticias en los medios a menudo no reflejan la verdad. Al afirmar que la amistad entre él y Can Yaman a menudo se malinterpretaba, el actor dijo, aunque ambos teníamos una agenda de trabajo ocupada, el vínculo de amistad entre nosotros se interpretaba constantemente de diferentes maneras. Demet Özdemir afirmó que aprendió mucho de sus relaciones pasadas y afirmó que las dificultades que experimentó la convirtieron en una persona más fuerte. El famoso actor, quien dijo que los problemas que vivió con su exesposa fueron un punto de inflexión en su vida, afirmó que con este proceso abrió una nueva página en su vida. Özdemir dijo, gracias a estas relaciones que experimenté en el pasado, he madurado y camino hacia el futuro con pasos más fuertes. Estas sinceras declaraciones de Demet Özdemir fueron recibidas con gran interés por sus fans. Mientras las redes sociales servían con las valientes confesiones del actor, muchas personas lo colmaron de mensajes de apoyo. Las sinceras y emotivas declaraciones de Özdemir revelaron lo fuerte que se mantuvo a pesar de las dificultades que experimentó, especialmente durante el proceso de divorcio. Con estas declaraciones, sus fans se acercaron a los verdaderos sentimientos del famoso actor y demostraron una vez más su amor por él. Después de estas sinceras confesiones, todo el mundo espera con impaciencia lo que hará Demet Özdemir en su carrera y en su vida privada. Teniendo en cuenta la transformación personal del famoso actor tras su divorcio, su amistad con Khan Yaman y la importancia que concede a su carrera, es seguro que participará en proyectos mucho más importantes en el futuro. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.